Amanda Aola, Barbie Humana, foto, Instagram Amanda Aola, tiene 22 años y es oriunda de Finlandia, y desde que tenía 16 años quería hacerse una cirugía plástica. Después de ahorrar todos sus salarios, en 2014 se sometió a un aumento de busto, cuando tenía 16 años ya tenía planes de cómo lo haría. Tenía una imagen de mí misma que no me gustaba así que comencé a cambiar las cosas. La muñeca, Barbie está muy cerca de la perfección y quiero acercarme lo más que pueda a la perfección, afirmó en una entrevista con el diario inglés The Sun. Desde entonces, Amanda Aola ha pasado a tener rellenos labiales, botox y dos cirugías más para aumentar el tamaño de sus senos, incluso una de ellas por poco le arrebata la vida. Lee también, la Angelina Jolie Zombie, revela cómo era su rostro antes de las cirugías. Resulta que Amanda sufrió un ataque y se le hinchó el cerebro, lo que le provocó la pérdida temporal de la memoria y un dolor severo que se prolongó durante meses. Pero a pesar de estar a punto de morir en la mesa de operaciones, Amanda no desistió e incluso después de haber sido rechazada por tres médicos, actualmente está buscando un cirujano que le dé el cuerpo que desea, el de una muñeca Barbie. Y es que después de innumerables cirugías, Amanda admite que todavía quiere tener un trasero más grande, un estiramiento facial, dientes nuevos y una cintura aún más pequeña. A ella no le interesa que la llame en plástica, pues eso es lo que busca, cuando la gente me llama postiza o Barbie me hace feliz, admitió Amanda Adesan. Lee también, esposo la abandona y lo encuentra 15 años después en Facebook, no importa que tan voluminosa me vea, nunca será lo suficientemente grande para mí. Mi ambición es verme tan plástica como sea posible, dijo Amanda sus operaciones han sido costosas, pero la Barbie humana ha trabajado para conseguir el dinero necesario. En una ocasión trabajó en la limpieza de un hospital y ahora es modelo en la webcam y reconoce que no tiene problema en mostrarse como es, mis amigos y mi familia me aceptan. Aunque no necesariamente me entienden o por qué lo hago, no afecta nuestras relaciones, dijo Amanda, realmente me quiero como persona y me encanta mi apariencia, nada es perfecto, y seguiré cambiando las cosas, afirmó. Si quieres ver fotografías de Amanda a Ola antes de sus múltiples operaciones, entra aquí. ¡Gracias!